Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la conversación que se llama Las poetas visitan una película. La idea de hoy es, en el contexto de las jornadas, a propósito de Juana Vignosi, conversar sobre la película Las poetas visitan a Juana Vignosi. Así que vamos a charlar con Mercedes y con Laura, Mechi y Lau, no me voy a hacer la serie. La idea es justamente acompañar el estreno de la película, conversar, pensar juntas en la película. Para lo cual, primero me gustaría decir un poco que es una película que, bueno, ojalá muchos la hayan visto ya, también pienso en conversar o en hablar pensando en que todavía hay muchos espectadores que no la vieron, entonces no contar mucho, pero sí dar muchas ganas porque es una película que la primera imagen o la primera palabra que se me vino ya las varias veces que la vi es que es una película muy porosa, de un tejido muy muy abierto, una película muy generosa con el espectador y que le da mucho al espectador para moverse, para recorrer, para pensar, para preguntar y para mirar. Que es algo que no es muy habitual, me parece, en el cine, y que hay ahí como una propuesta muy linda de darle lugar al espectador, ¿no? Que el espectador tenga espacio para moverse, ¿no? Hay como una especie de imagen ahí que es linda, que tiene que ver con los minutos de llegada y de salida de la película, que tienen que ver con el papel justamente y con la literatura. Entonces, bueno, la idea va a ser conversar ahora sobre esta película, recorriendo algunos ejes quizás que tienen que ver justamente con la poesía, con la herencia, y también con algunas imágenes que a mí me gustan mucho, sobre todo del título de la película, que son, bueno, las poetas y la visita. Pero bueno, antes de despacharme, y también la idea no es que yo hable tanto, sino que hablen las chicas, bueno, les doy la bienvenida y las buenas noches a Mercedes y a Laura. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. De nada. Bueno, lo primero que se me ocurre es pensar un poco en esta película a partir de la imagen de la visita, ¿no? Que es como una acción que es como muy linda, ¿no? En primer lugar, por si hay algunos de los que están viando y compartiendo esta conversación con nosotras no lo saben, pero quizás probablemente muchos sí, el título de la película proviene en realidad, si no me equivoco, del título de un libro y de un poema, ¿no? De Juana, que en realidad es Las poetas visitan a Andrea del Sarto, que es un pintor que está ahí a medio camino entre el renacimiento y el manierismo, ¿no? Entonces, Juana es interesante porque pone ese título pensando en la pintura, en la relación de ella con un pintor, con el que se siente muy cómodo, y ahí aparece una imagen muy linda, que me parece que por ahí nos puede servir para empezar a hablar de la película, que es la visita, ¿no? Cuando uno visita a alguien es porque tiene alguna relación o de cortesía, o de amistad, o de admiración y devoción, como puede ser visitar un templo o un museo, o bueno, puede ser una visita médica también, ¿no? Como de cuidado. Digo, hay una relación con Juana que tiene que ver con la visita de ustedes dos, que bueno, se encontraron para hacer esta película, entonces por ahí está bueno empezar a pensar un poco en esa cuestión, y en cómo se encontraron ustedes, y en cómo visitan a Juana. Bueno, no sé, ¿querés decir algo, Lau? ¿querés arrancar vos? Arrancá, 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 arrancá el hielo. Bueno, sí, como vos decías, tomamos el título de nuestra película, de ese libro de Juana, que es el último libro que Juana publicó en vida, Las poetas visitan a Andrea del Sarto, y un poco, originalmente el título interno, digamos, como nos referíamos nosotras a la película mientras la estábamos haciendo, era Las poetas, ¿no? Bueno, hoy hay jornada de Las poetas, bueno, hay que hacer tal cosa para Las poetas, y en un momento apareció esta idea de por qué no retomar Las poetas visitan a Andrea del Sarto con Juana Vignosi, porque creo que de alguna manera la película, en este sentido de cómo tomar la relación con esta poeta, con Juana Vignosi, no es una película que intente contar la vida de esa persona, no es un documental que intente dar una imagen acabada sobre esa persona, sino que es como esto, una visita, ¿no? Es como un abordaje posible, ¿no? Desde un lugar, como vos decías, como cariñoso también, como un lugar también de cierta admiración, de cierta devoción, pero sobre todo esta idea de, no es la película que se llama Juana Vignosi, no, es una visita a Juana Vignosi, digo, como para decir algo sobre el título. Como si, como si, justo ahí pensaba como en esas películas de Hollywood, como, viste, como la película, como la cosa de, viste, o las P.O.P.I.S. que siempre se instalan como, bueno, esta es la verdad de lo que le pasó a este personaje, ¿no? Como, esto es lo que pasó, esta fue la vida de tal, y me da la sensación de que era ir completamente en contra de eso, ¿no? Y como, sobre todo esta idea de visita es algo que hasta la visita se puede repetir, siempre hablamos de que podríamos hacer películas hasta nuestra propia muerte, digamos, sobre Juana, o todo lo que se desprende de la figura de Juana, porque en un punto es como ir, como visitás y después te vas, vas, visitás, te vas, pero no te instalás, no te instalás en un lugar, y no, digamos, como siempre hablamos de eso, ¿no? Como más una idea de recorrer los aspectos de un personaje y visitarlos varias veces, que de tratar de llegar como a esa idea de verdad de la vida de una persona, que es, digo, es imposible, porque una persona, bueno, naturalmente siempre es un misterio, y es mejor tratarlo como un misterio, y no tratar de abordarlo desde otro lugar, como más acercándose a esas grandes verdades de Hollywood. Sí, sí, me encanta. Sobre todo pensando justo, retomando lo que dicen un poco las dos, es que la idea de la visita contiene una idea de una frecuencia, ¿no? De ir a volver a ver y moverse en relación con alguien, ¿no? Como con su espacio, con su obra, con sus fotos, con sus objetos, ¿no? Y hay algo ahí de un tiempo muy lindo, pero que repito, al mismo tiempo, uh, se me cayó algo, al mismo tiempo que eso sucede, ese rondar o ese visitar le da mucho espacio al espectador para que también se mueva por la película, ¿no? Entonces, bueno, acá viene la pregunta que la película no necesita, pero bueno, nosotros necesitamos para conversar, que es cómo empezó esta película, para ustedes, digamos, cómo arranca, digo, porque no es una película justamente con lo que decía Lau, ¿no? Que sea una vida, ¿no? Que tenga un inicio, y no parece para nada que sea una película que haya nacido de, oh, quiero hacer una película sobre Juana, ¿no? Sino que se fue dando, bueno, quiero saber un poco, o que conversemos, o que nos cuenten, de cómo aparece el encuentro entre ustedes, y bueno, y con Juana también, que bueno, un poco sabemos por Mechi, pero por ahí es lindo que ustedes lo cuenten. Me causa gracia porque un poco, esto se lo contamos al público que no lo sabe, cuando tuvimos la idea de hacer esta conversación con Fer, tuvo que ver con que Fer es la responsable de que Mechi y yo estemos juntas en este proyecto, o sea, digamos, esta pregunta no estuvo puesta acá para eso, para explicar eso, pero es muy loco, porque hoy nos acordamos, fue como nosotros dijimos, che, invitemos la Fer, y hoy fue como, ah, es verdad que todo esto empezó acá, empezó porque, por eso, o sea, como que la película termina siendo un montón de encuentros en ese sentido, ¿no? Como encuentros entre personas de distintas generaciones, de distintas disciplinas, y digamos, y la piedra fundamental de eso es Fernanda Alarcón, hay que decirlo. Digamos todo, es el famoso digamos todo. Digamos todo. Bueno, yo me encontraba en esa situación de haber, digamos, de habernos enterado que Juana, bueno, falleció, dejó sus cosas a distintos poetas, había que hacerse cargo de una casa, había que, una casa que se estaba vendiendo, que se estaban digregando sus objetos entre cáritas, personas, bueno, en fin, había una situación de una vida que se estaba desarmando, y a mí me parecía que ya que yo había quedado a cargo de sus papeles, y me había convertido en su albacea, no solamente tenía que quedarme con los papeles, sino que había algo de eso que se estaba desvaneciendo, que me daban ganas de registrarlo, ¿no? Y creo que te conté a vos, o en ese momento nos vimos, Fer, y me dijo, bueno, ¿por qué no la llamás a Laura? Y tuvimos una reunión con Laura en la que le conté toda la historia, y me dijo, bueno, te voy a ayudar, vamos a filmar. Y entramos a la casa de Juana con una cámara muy amateur, de alguna manera, como muy improvisado, como bueno, sin grandes ideas, tipo, bueno, vamos a filmar la casa, vamos a filmar los objetos, vamos a filmar estos sillones con forma de elefante, y después de eso un poco nos entusiasmamos, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos alguna entrevista de alguien que la haya conocido? Bueno, y las entrevistas después nos dieron ganas de hacer otra cosa, y como iba siendo un poco así, ¿no? Hacíamos una jornada de algo, y eso nos daba la idea de otra cosa. Bueno, fuimos un día a Mechi ordenando los papeles o mirando los papeles, bueno, entonces mirar eso y decíamos, bueno, pero entonces ¿cómo tiene que ser? Y así se iba como generando una, digamos, un proceso creativo en el que no había un plan previo, pero el mismo proceso iba generando nuevas posibilidades, nuevas instancias para seguir haciéndolo. Era como un rodaje donde se hablaba mucho más de lo que se filmaba, eso hay que decirlo, como que nos juntábamos y debatíamos horas, pero no solo nosotras, o sea, porque al principio sí, fue como, bueno, empezamos, yo dije, yo te doy una mano, pero con un compromiso medio, no sé si vamos a hacer una película, yo te ayudo, hacemos un registro, no sé, me gustaba, me entusiasmaba la idea, pero digo, yo no la conocía Juana, no tenía ninguna relación con el mundo de la poesía, entonces fue bueno. Entonces fui yo, hice cámara yo al principio, vino Marcos a hacer sonido, de a poco se fueron sumando, bueno, Ingrid en la producción, después se sumó INE, bueno, así, ¿no? Como que se fue armando, pero como que pasaba mucho eso, una vez que se consolidó como ese grupo donde somos las cinco, digamos, que después estamos ahí, que nos vemos, pero obviamente Agustín Mendilarsu también estaba, porque él hacía cámara cuando INE actuaba, había momentos, me acuerdo que una vez filmamos una escena y estuvimos prácticamente tres horas debatiendo sobre cualquier otro tema, pero siempre era como encontrar la vuelta para llegar a repensar esta película, era una película que se repensaba constantemente, y creo que de esas conversaciones surgían como estas notas, que después son las notas que atravesan la película y esa cosa de, bueno, cómo la película va haciéndose cargo de una puesta en escena, como de la responsabilidad de una dirección, digamos, como cuando aparece de manera más contundente la idea de, bueno, esto es una película, aparece claramente esta idea de puesta en escena. Pero fue como una especie de mutación constante, ¿no? Como no, no, casi que no nos dimos cuenta del momento en que llegó la película. Eso, no hay un momento o algo que haya disparado ese cambio de registrar, hacer la película. Sino que se fue dando. Sino que se fue dando naturalmente. Como que no sabíamos bien por qué, pero había algo interesante en filmar esos papeles viejos con una letra de alguien que recién ellas estaban empezando a leer, y también verme a mí como un poco abrumada con esa responsabilidad y con todo ese caos. Y de pronto dijimos, bueno, ¿por qué no le hacemos una entrevista a una albacea de verdad? Y entonces le entrevistamos a Ernesto Montequín, y fue muy revelador ese momento también de lo que había que hacer en relación a ser albacea, que yo en ese momento lo ignoraba prácticamente todo, y entonces ahí ya se generó la idea de, bueno, acá hay un personaje, ¿no? Es como una, no sé, como carta a un joven poeta, carta a una joven albacea, ¿no? Como un pequeño cachorro de algo que se tiene que desarrollar y filmar ese proceso. Que empezó a ser interesante, y ahí a Lau le empezó a, digo, por ahí lo podés contar vos, pero empezó a ver ficción ahí, ¿no? Hubo un momento en el que, en esa historia tan documental, tan de registro, empezó a aparecer la posibilidad de la ficción. Sí, como sobre todo era, había, por lo menos yo nunca había trabajado con materiales tan reales, sí había trabajado con perros en otra película, que son materiales bastante reales, pero digamos, como que esto era un poco abrumador, ¿no? Porque aparte era una persona que yo no había conocido, entonces en un punto todas nosotras, las del cine, de repente empezábamos a conocer a alguien a través de sus objetos y sus cosas, y su obra, y los cuentos, y las anécdotas, y eso mismo creo que es lo que la película también trata de hacer con el personaje de Juana, ¿no? Como a través de su archivo aparece una idea de alguien, una visión sobre alguien, ¿no? Siempre decimos, puede haber tantas películas sobre Juana como quieran, o sea, esta es una mirada, pero fue como que en un momento era tan abrumadora esa relación con lo real, que siento que ahí también apareció como esta idea del juego de la ficción, de decir, hay que poder amparar todo esto de alguna manera, ¿no? Como hay que poder ampararlo porque es demasiado. Y también teníamos como supersticiones tan simples como las que tiene un estudiante de cine, pese a nuestros 40 años, que es como, no quiero hacer un documental televisivo, ¿no? Como los miedos de decir, bueno, y ahí me parece que también pasaba mucho eso, que había muchas obligaciones, eso lo dice la película, había muchas obligaciones en relación con todo lo que hay que contar del personaje para no dejar afuera cosas que en un punto eran importantes, y por otro lado también hacer el recorte y la mirada, y poder hacer un juego formal que terminara en un objeto que a nosotras nos interesara, que estuviera bueno, que tuviera una forma particular. Entonces creo que ahí aparece como esta idea de la mano de albacea, detective, como el detective, como la figura de la ficción para la albacea, y creo que ahí la película sí encuentra su cauce, digamos. Sí, es como una detective del cuidado, porque no, la albacea es como la que tiene que proteger y reunir las cosas, que es distinta de la figura como más detectivesca, masculina, que está ahí buscando cosas, es como una cosa más linda, me parece que es todavía más linda que una detective normal, digamos. A la vez es una detective medio grupo, digo, se vuelve un grupo. Sí, exacto, eso era lo que me hacía pensar también del relato, retomando como algo que decían ustedes antes, si bien entiendo que debe ser difícil encontrar como los momentos en donde surgen las cosas, sobre todo en esta historia que es una historia de encuentros y una historia de devenires, ¿no? Ustedes, la poesía de viniendo cine, el cine de viniendo poesía, que ahora nos vamos a meter por ahí un poco más con eso, pero sí, ¿en qué momento aparece la idea de las poetas, o esta cosa como de manada que tiene la película, ¿no? Como de conversación de todas, no solamente de ustedes dos, sino de pensarla en grupo. Yo creo que fue una idea que apareció, que tenía que ver con cómo se solucionaba, o cómo se salvaba el problema de la responsabilidad, ¿no? De hacerse cargo de la obra y de la vida de una persona, y creo que la única solución a eso era que sea colectiva, ¿no? Que la responsabilidad fuera, o la responsabilidad, o no sé qué palabra usar, pero que fuera colectiva, que eso se disgregara entre todas, ¿no? Que todas un poco recibiéramos un pedacito de Juana, y un poco fue pasando, ¿no? En el rodaje de pronto estábamos un día filmando y llegaba alguien, no sé, llegaba Gru, Ingrid Proctor, que es la productora, o Inés Bocastela, con los libros de Juana en la mochila, como que la habían empezado a leer, y me decían, como que empezó a pasar, se empezó como a transmitir esa pasión, y entonces yo también me empecé a sentir muy acompañada, y entonces dijimos, bueno, ya no es más, digamos, la película tiene muchos momentos en los que yo estoy con los papeles, y en un momento dijimos, che, esto ya está, ya se contó, ahora tienen que estar el grupo, ¿no? Ya no es la albacea, sino que es un grupo que se hace cargo de buscar ese misterio de esa mujer, que va a seguir siendo un misterio siempre, pero de todas maneras, la búsqueda va a ser entre todas. Mechi, ¿y vos podrías ahora decirnos, o compartirnos, algo de lo nuevo que viste de Juana en el encuentro con las chicas y con la película? Porque justamente vos sos la que tenía ya una relación con ella, ¿no? Toda una historia, y bueno, seguramente que algo habrá cambiado en relación con la película. Hay algo de la poesía de Juana y de la poesía en general que es como un ámbito un poco cerrado, ¿no? Es un ámbito en el que la gente que lee poesía es la misma que escribe poesía, ¿no? Es como un círculo que gira, un círculo virtuoso, un círculo también un poco vicioso a veces, y pareciera que de afuera la gente que por ahí es lectora, le parece que leer poesía es imposible, no sabe ni cómo hacerlo, ¿no? Digo, un prejuicio, no estoy diciendo que esto sea real. Y con los poemas de Juana, con las chicas, pasaba que ellas la empezaban a leer y empezaban a empatizar, y un poco me fui dando cuenta también de ese poder de la poesía de Juana de transmisión, ¿no? Como un poder de generar mucha empatía por una cantidad de características que tiene la poesía de Juana, que tiene mucho humor, que es irónica, que no es solemne, que tiene muchas ideas, ¿no? En cada verso hay una idea fuerte, porque habla, digamos, de la vida siempre, de la vida de una mujer en un momento situado, siempre habla desde su edad y de su experiencia, ciertas ideas en relación a, qué sé yo, la revolución perdida, ¿no? Había muchas cosas que a ellas les empezaban a impactar y les empezaban a gustar, y empezaban a sentirse cerca, que a mí me amplificaron la figura de Juana, ¿no? Me la volvieron como una poeta que no es para los poetas, es una poeta para todas y para todos, ¿no? Y hay un momento en la peli que aparece una de esas inscripciones en la pantalla que dice, nosotros, en realidad, gente sin oficios para triunfar, ¿no? Y ahí las chicas cuando encontraron ese verso dijeron, pará, esto habla de nosotras, o sea, como algo de la inutilidad de la poesía que a veces aparece, digo, Lau y las chicas se sentían muy cerca también con esa idea de la inutilidad del cine, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué hacemos? Como que había algunas preguntas de la poesía de Juana, que a las chicas las llegaban también desde su propio oficio, desde su propio métier, digamos. Creo que tiene que ver puntualmente con que la poesía se escribe mucho desde los márgenes, y con, por lo menos, mi propia identificación con esa forma de hacer películas, digamos. Había ahí una relación, claramente, que desde el principio se lo dije a Mechi, me llamó la atención, digo, siento que ahí, con miles de diferencias, pero siento que ahí hay algo del sistema de trabajo que nosotros tenemos, por ejemplo, con el pampero y las películas, ¿cómo las hacemos? Que siento que tiene una pequeña familiaridad con la escritura de poesía. Bien. Entonces, pongámonos a pensar un poco, a conversar un poco de este encuentro, que ya excede un poco el de ustedes dos personas, amigas, que se encontraron a hacer esta película, con todo ese otro equipo enorme de gente, y más pensar, bueno, los posibles ejes de esta charla, que bueno, que son los problemas del encuentro cine y poesía, ¿no? Que es un encuentro que, por un lado, uno podría pensar que la historia del cine mismo ya la contiene, ¿no? Digo, tiene muchos precedentes, no sé, podemos pensar en Einstein, la relación que tenía Einstein con el haiku, podemos pensar en el mismo Pasolini, cuando hablaba del cine, cine de poesía, y pensaba en algunos ejemplos, como Bertolucci, Godard, etcétera. Pero bueno, hay un problema ahí, que me parece que es el problema de cómo está anunciada la charla, y que ahora por ahí nosotros le podemos bajar un poco el tamaño al problema, que es pensar la poesía, ¿no? Un poco tomando lo que decía Mechi recién, ¿no? Cuando se dice la poesía, decantamos como en una especie de estereotipo de lo que es la poesía, que siempre es como una cosa medio abrumadora, medio de poca gente, medio de, nada, de un nicho, y en realidad, que es lo mismo cuando se habla, por ejemplo, desde el cine del teatro, ¿no? Y de lo teatral, y que uno, no sé, a mí me vuelve como un poco loca, porque teatro es gigante, y hay muchos teatros posibles, y poesía me parece que también es enorme, y hay muchas poesías posibles. Pero sí hay una relación entre el cine y la poesía en relación a la creación de determinadas imágenes, y a un juego con determinadas operaciones, dentro de las cuales me parece que está la creación de nuevas combinaciones, ¿no? Digo, pienso mucho como, por ejemplo, en el montaje, ¿no? Si podemos, no sé, por ahí empezar a pensar la relación con la poesía, no justamente porque es una película sobre la vida de una poeta, sino, bueno, qué relaciones hay con la poesía a partir de hacer esta película. No sé si se entiende, por la forma, o por, no sé, qué pasó ahí, que no se hace solamente lo verbal, porque la película no es eso, no es hablar de una poeta, sino también pensar o habilitar ciertas preguntas sobre lo poético en el cine. Lau, ¿querés decir algo? Nos pasamos la pelota. No, no, hay muchas cosas para decir. Digo, Mechi, porque vos misma, aparte, no sé, has pensado mucho esa relación antes de la película. Sí, 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 sí. Venga, tenés cosas para ver. Yo siento que la película hace un movimiento en un momento que tiene que ver con con bajar a tierra esa pregunta, ¿no? Porque la pregunta es enorme. Entonces, es más, como creo que en un momento, y eso lo entendimos en un momento, y cuando nosotras lo entendimos, ahí empezamos a pensar muchas estrategias de puesta en escena. Ah, y si filmamos esto, y si filmamos a estar leyendo, que tiene que ver cómo pones en escena un poema. Es algo tan simple como eso, ¿no? Como, ¿por qué? Porque lo que termina pasando como con la idea del cine y la poesía, o como con los grandes temas, es eso, es que no se hacen preguntas concretas sobre cómo poner en escena determinadas cuestiones. Entonces, ahí teníamos el verdadero problema cinematográfico. Y esa era como la pequeña célula que después de ahí se desprendían como las preguntas que empezaban, porque era como, bueno, ¿cómo pones en escena un poema? ¿Cómo pones en escena un poema de Juana? O sea, como que cada vez esa pregunta se iba volviendo un poco más concreta, ¿no? Pero me parece que la clave fue en un momento poder establecer esa relación como muy concreta con la disciplina que estábamos abordando, digamos. Como, bueno, hay que leer un poema. De hecho, la película, bueno, lo voy a contar, la película termina filmando libros. O sea, nada más concreto que eso, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué hago con un poema? Lo filmo. O sea, lo que tengo que hacer es ir y filmarlo, digamos. Como que en un punto llega a una conclusión que es casi, es evidente, ¿no? Como que uno dice, bueno, es evidente, había que filmar los poemas, ¿no? Como, no estableciendo como una relación única o como única posibilidad filmar poemas, pero decir, bueno, hasta esto podemos hacer de concreto. Me parece que esa fue como la gran clave que encontramos. Pero igual es una decisión, no me parece que sea algo evidente, me parece que es algo a lo que ustedes llegaron y que eligieron detenerse, que es el momento de cómo un poema pasa por el cuerpo de alguien cuando lo lee, ¿no? Que digo, es una actividad fundamental, o por lo menos, no sé, la poesía puede llegar y puede encontrar lectores o amigos o lo que sea mediante la cuestión de la lectura, de la lectura, digamos, como frente al público, y no es lo mismo, y eso es muy lindo, la película muestra muy bien una gran diversidad de posibilidades de lectura, hasta le da lugar al espectador cuando de repente aparece el texto impreso y no hay voces, sino que uno lo está diciendo mientras lo lee, ¿no? Digo, ahí hay como una escucha o un lugar donde el espectador puede ingresar, pero me parece que eso es un descubrimiento y una decisión de la película, no sé si es algo evidente. Digo, porque la poesía, otra vez, puede darse, o podría dar lugar a un montón de cosas distintas, ponele, doy un ejemplo de Hollywood, ¿no? Digo, pensemos en Patterson, ¿vieron Patterson? De Yarmouth, Yarmouth sobre todo se detiene en cómo se crea el poema, ¿no? Digamos, es mostrar cómo ese Adam Driver, que hace justamente de un driver de colectivo, este, va, el mundo va, él se va encontrando con el mundo, va mirando lo que va pasando y va escribiendo, ¿no? Uno ve algo que muchas veces las películas o el cine le cuesta mucho mostrar, que es de qué manera se produce la creación, ¿no? Eso acá no está, sino que la decisión es pensar en la enunciación del poema. Totalmente, nosotros, está buenísimo el ejemplo de Patterson, porque vimos varias películas sobre poesía, porque estábamos como obsesionadas con el tema, películas biográficas sobre poetas, vimos muchas, hay una sobre ya como Leopardi, después hay otra sobre Emily Dickinson, y siempre enfocan como el lugar común del poeta, escribiendo junto a una ventana, o súper inspirado, mirando un paisaje hermoso, y claramente eso no era una opción. Después, otra alternativa era como escuchar los poemas y ir a buscar imágenes, ¿no? Que el poema funcione como voz en off. Y a mí me parecía, o con Laura nos parecía, que eran cosas que ya habían sido vistas, y que solamente el poema funcione como voz en off. Es como también sacarle una parte, escamotear una parte que es qué pasa con la persona cuando está leyendo, ¿no? Hay varios momentos, ¿no? Hay un momento en que en el medio de una reunión de poetas, una agarra el libro y lo empieza a leer, dos momentos así, y después filmamos distintos poetas leyendo los poemas con la idea de que cuando uno lee un poema de otro con su propia voz, lo lee de una manera, no es lo mismo que lea el que escribió ese poema que que lo lea otro, no es lo mismo que lo lea un actor que tiene todo un entrenamiento vocal y que quizás le va a poner una entonación, ¿no? Está Andrea Garrote y Luisa Embrowski, y después hay poetas, poetas leyendo los poemas de Juana, y nos pasaba que algunos amigos cuando la veían decían, no, pero que queden los actores que son mucho mejores y otros decían, no, los actores no, que queden los poetas, como que no había un acuerdo sobre cuál era la mejor forma de que ese poema fuera leído, entonces, me parece que un poco la decisión fue esa, como ir hacia un poco hacia esa naturaleza de un poeta leyendo un poema, siendo filmado, con su posición corporal quizás un poco encorvada o lo que sea, ¿no? tipo no embellecerlo, ¿no? Intentar que eso no sea embellecido, que la poesía no esté asociada a la belleza de las imágenes, de las palabras, no tiene nada que ver con eso, entonces un poco la película trabaja sobre esa materialidad, como vos decís, eso que decía Lago al principio de encontrar, esto fue muy concreto, y sí, fue como un trabajo de pensar opciones y de ver referencias y decir, bueno, encontramos esta solución, formal, ¿no? Es una decisión formal a este problema de cómo filmar la poesía. Y también están, bueno, los poemas filmados, que ese es un momento, ayer una amiga, Marianela, me decía que al final, cuando estaban leyendo, ella directamente cerraba los ojos, yo decía, bueno, esa opción podía haber sido también apagar, o sea, pantalla negra y un poema leído, podía haber sido una opción más, pero bueno, hay gente que de pronto cierra los ojos porque necesita escuchar, y otros que no, quieren ver, quieren ver esa persona como lo lee, no sé, son una cantidad de posibilidades que me parecen muy hermosas de experimentar, sobre todo, de haber hecho ese experimento y haberlo atravesado y pensado. Me hacen pensar en una frase que creo que la decís vos Lau en la película que es, la poesía no se deja filmar, no es lo que imaginamos. Como que había ahí como una especie de... Y a la vez, por eso digo, me parece que el mismo error que estábamos señalando ahora, que es pensar que la poesía es una especie de bloque, como en un punto hay un montón de textos en la película, nuestros, que están puestos con el error que en algún momento de verdad nos atravesó y que estuvo ahí, digamos, después es una postproducción y bueno, y pensamos y llegamos por ahí a ciertas conclusiones, pero nos interesaba dejar como esas notas también, como constancia de que habíamos pasado por ahí, ¿no? Habíamos dicho, la poesía no se deja filmar, ¿por qué es filmar la poesía? ¿Viste? Como, es una cosa gigante. Y creo que pasa lo mismo con el personaje de Juana, digamos, no se puede abordar la poesía de la misma manera que podés abordar a una persona en su totalidad, ¿no? Sí podés, como esto que hablábamos de los aspectos. Y en ese sentido vos hablabas también de la relación como de los encuentros y me parece que esta película es muy de encuentros, además de que de nuestro encuentro con Mechi, del cual repetimos que sos responsable, digo, más allá de eso, casi todo el equipo está configurado en duplas, ¿no? Como dos directores de fotografía, Inés y Agustín de Larsu, dos montajistas, Miguel de Subiriales, como y ya, o sea, en casi todos los casos pasó eso. Y por otro lado, hay mucho encuentro con el archivo y también hay algo que a mí me interesó en un momento que Mechi consiguió estos materiales de Juana que se ven en la película, materiales crudos de la tele, que fue el encuentro con la tele, ¿viste? ¿Qué hace la tele con un poeta? O sea, ¿cómo filma? ¿Viste? Y me pareció interesante y el material que había, que nosotras lo pusimos de la manera más cruda posible, salvo un momento que empezamos a montar y que es yo que están los objetos de Juana, pero hay muchos momentos que los dejamos porque nos parecía que ahí no había que intervenir, ¿no? Como algo también de vuelta, esta idea de, bueno, como nos podemos meter con lo real, hasta cierto punto y a veces hay que dejarlo respirar y ese material fue como muy revelador porque nosotras estábamos viendo casi por primera vez a Juana en una vida, en un cotidiano, ¿viste? Caminando por su casa, como quedamos todas medio como, medio emocionadas, pero por otro lado también era gente que estaba como con un oficio diferente tratando de hacer un retrato de esa misma persona que nosotras hacía tres años estábamos tratando de retratar y creo que ahí también hay un encuentro. Sí, y también hay otro valor y otro redescubrimiento como otro pliegue, como yo siento que la película tiene muchos pliegues, como muchos lugares donde rebota una cosa que se dice sobre otra, digo, un corazón latiente de la película es el archivo, ¿no? Y de repente cuando aparecen las imágenes de archivo de Juana, digo, me parece que todos nos estremecemos un poco de haber visto esa casa, cómo se empieza a desarmar y todas esas primeras imágenes a llegar a verla a ella ahí con esos cuadros sentada en los elefantes, ¿no? Digo, hay como algo ahí que pasa. Y lo mismo pasa también me parece con esta decisión de ustedes de enfatizar mucho en la figura de la lectura, ¿no? de la poesía, como para hacerla que llegue el texto y la obra de Juana no solamente por la materialidad de los objetos sino por digamos por cómo pasan esas palabras y esos poemas por distintos cuerpos posibles. A partir de otra frase que me parece que rebota mucho en la película que es muy hermosa que es cuando se habla de que el papel está vivo. ¿no? Digo, como que la película también da mucho cuenta de eso o por lo menos es una frase que para mí me parece que después se pone a circular por toda la película. Y eso lo dice Graciela Gorchuk que es una filóloga de la Universidad de La Plata especialista en archivos de escritores contemporáneos es la que hizo el archivo Manuel Puig durante añares creo que 10 años estuvieron haciéndolo y es la persona que me asesora a mí con el archivo pero la conocimos en ese momento porque Ana Porrúa que es otro encuentro Ana Porrúa que es una poeta y ensayista y crítica de Mar del Plata la filmamos ella aparece en el principio de la película hablando de Juana y me dijo pero vos tenés que conocerla a Graciela y la escribí y ese mismo día me dijo vení a casa o sea el mismo día que la escribí me dijo vení así es Graciela es espectacular y le dije bueno estamos filmando esta película y me dijo venga no hay problema y fuimos a filmar a su casa y ella dijo esa cantidad de frases muy increíbles como el archivo está vivo porque el papel está vivo y como está vivo se puede morir y la obra de Juana si no se mueve si no hay alguien que la cuide y que la ame se puede morir y esto no es imposible y ella habla de mal de archivo que es ese famoso texto de la vida y lo baja completamente a tierra y dice mal de archivo es eso es que nadie se acuerde quién fue con avignosi y no es tan difícil que eso suceda porque es una poeta argentina del sur que digo en relación a los grandes poderes y los grandes intereses y los grandes mercados bueno es algo es una persona que está en otro lugar entonces todo ese momento con Graciela también es muy poderoso y también digo esta idea de que el archivo está vivo y que el papel está vivo también habla de esas grietas como algo que puede ser modificado está vivo porque puede tomar nuevos significados porque no es nada estable no es algo fijo y estable sino que es algo que está inacabado y que siempre va a adquirir nuevos sentidos y es un poco también lo que nosotros intentamos pensar en la película como no una película definitiva sobre Juana Rignosi sino una película que tiene un montón de grietas que va ensayando formas y va probando distintos momentos para llegar a la poesía ¿no? Bien algo como para retomar esto y quizás hablar de una cosita más y por ahí después podemos ver si hay comentarios y todo eso es que yo solo vi un comentario un comentario de mi papá así que ahora si querés lo chequeamos comentarios más serios que el de mi papá bueno si ustedes ya vieron comentarios yo todavía no tenemos tiempo sí tenemos tiempo no lo que pensaba es en toda esta esta como revisión de relaciones entre la poesía y el cine yo cuando volví a ver la película no pude dejar de pensar bueno porque porque me hace pensar siempre mucho en la relación que tiene con la poesía Añez Varda ¿no? que es una directora que siempre que habló y que pensó sobre su propia relación con el cine reconoció la influencia de la poesía como un disparador digamos para crear y inventa esta palabra que no es para aplicarla ni forzarla a la película sino para pensar que es muy linda porque me parece que también retoma como la materialidad del cine que es la idea de la cine escritura ¿no? y ella dice algo que es como muy lindo que es que para ella no era tan importante el guión ¿sí? como la selección o las distintas selecciones que se hacen en una película ¿no? que muchas suceden por azar me parece que eso acá algunas cosas pasaron azarosamente otras tienen que ver con el punto de vista que eso me parece que también es una decisión interesante de la película ¿no? al tener dos narradoras o por lo menos dos voces que están ahí conversando y opinando y haciendo como contrapunto y hay otra duplicidad estas que que nombraba Laura pero en la voz pero también pensando mucho en el montaje como un lugar de construcción y de escritura ¿sí? para llegar a un tipo de cine dice Bardano pensar el punto de vista pensar el montaje pensar la inclusión del azar para pensar en un tipo de construcción de imágenes que no busca otra vez lo personal o lo subjetivo ¿sí? sino que quiere encontrarse con espectadores ¿no? y me parece que esta película tiene mucho de eso sin aplicar lo mismo pero sí me parece que tiene esa permeabilidad por ahí vuelvo otra vez sobre lo poroso pero a mí me ayudó mucho por ahí porque estoy viendo y escribiendo sobre verdad pero me resonó mucho la cine escritura o por lo menos esa búsqueda pensando también en ese encuentro que no sé si fue azaroso o no por ahí me lo pueden contar de cuando aparece el texto de Colontay ¿no? como que está esa operación de dejar la primera persona del singular y pasar a la primera persona en el plural Sí, que en realidad esa operación es la que también hacen nuestras propias voces que era como nos gustaba como la idea que en un momento ya no se entendiera quién opinaba qué cosa o quién decía qué cosa en la película porque nos habíamos transformado en una tercera cosa ¿no? como para mí ¿qué es lo que se dice también de la poesía? como son esos encuentros que dan una tercera cosa ¿qué es cómo funciona el montaje? digamos y en esa escena creo que un poco nos ayudaba como a fundir esa idea y también a darle creo que es casi nuestra salida de la película ¿no? como decir bueno esto es una cosa colectiva y la obra es una cosa colectiva me parece que había un manifiesto que nosotras queríamos dimos muchas vueltas sobre todo lo que queríamos decir y queríamos decir un millón de cosas y eso lo fuimos recortando gracias a Miguel de Subiría y después Alejo Movijansky que nos ayudaron a ordenarnos pero digamos ese momento para mí es un poco clave en ese sentido porque para mí como una de las cosas más fuertes que encontramos mientras filmamos cuando vos hablas de cine escritura yo tengo mucho esa sensación con la cámara digamos como que escribíamos guiones y no nos funcionaba cuando íbamos a filmar encontrábamos cosas como pensando directamente contra imagen y una de las cosas y con el montaje también trabajamos mucho probando escenas con el indio Miguel de Subiría muchas cosas que después se descartaban filmábamos algo después lo probábamos en montaje nada un paréntesis seguí sí sí pero digamos como que justamente probamos hacer escenas como mucho más de ficción dura con nosotras protagonistas y decíamos no esto es una payasada probamos cosas mucho más como lo fuimos fuimos vinimos 50.000 veces en el medio de nuestras vidas pero una cosa que creo que fue una conclusión re genuina a la que llegamos todas que fue eso fue como no nos podemos apropiar de la obra de Juana o sea como digamos más allá de que Mechi sea la que se tiene que encargar y hace ese trabajo y qué sé yo en un punto acá hay algo que se abre al mundo como no importa esa idea no importan esas voces no importa quién diga que no importa si es Colón, Tai, Mechi, yo sino como hay una cosa que va por encima de esto que se abre al mundo y creo que ese es el gran como respiro de la película en ese momento como que liberás un poco nos liberamos todas nosotras se libera el espectador se abre el juego ¿qué más? me perdí no, está bien las conversaciones tienen estas estas derivas en que uno de repente se encuentra ¿cómo llegué? ¿cómo fue el entramado? no, no me preguntaba mucho por el final de la película ahora ¿no? sin develar por ahí cómo termina pero es como que la sensación es de que no se termina ¿no? como que hay algo que cambia por ahí mucho a partir justamente de esa declaración de la película de bueno decir bueno no se puede hablar en primera persona hay que hablar en primera persona del plural somos un grupo se empieza a configurar un poco esta imagen de las poetas y de ese equipo que está filmando la película que aparte uno tiene muy presente que son las que están delante de la cámara pero que también están detrás digo como que está ahí todo el tiempo y en el final de la película digamos hay como ganas de que eso siga o de que se transforme digo como no hay una conclusión sino que hay una una especie como de no sé como de alegría que llega a partir de que todos empiezan a leer los poemas no sé como que hay algo ahí que empieza a pasar y da la sensación de que es una película que quiere seguir no sé estoy delirando como cuando las canciones algunas terminan porque terminan y otras se van en fade out me parece que la película nuestra se va un poco en fade out como es una imagen que no vamos a decir cuál es tampoco hay tanto misterio pero como se se va yendo y se va apagando y la idea es que sí que pueda seguir de hecho fantaseamos con la idea de seguir haciendo una serie de películas como las Avengers que tienen muchas películas distintas que se vinculan bueno hacer lo mismo con las poetas y la poesía pero no sé son ideas que tenemos a veces sí la idea era que no había un final conclusivo no había un final conclusivo para esta película y así como la responsabilidad o el peso o lo que sea de Juana de mí pasa al grupo del grupo pasa al espectador al espectador que se enfrenta solo sin mediaciones con un poema en un libro y ya está y después se va y en la calle seguirá pensando en esos poemas o no pero ya le queda a él ya no hay más mediaciones y es una forma también de entregar ese legado que sea un poco de todas cuando yo siento que cuando pasa un poco también en otras películas que hemos hecho dentro del pampero y películas que yo misma he dirigido como hay algo hay un momento en que es o se desarma o no se puede como la idea de no se puede terminar como se desarma sola y se abre como un poco eso se suelta el control y se va más allá de que nosotras hacia el final de la película hay algunos planos de nosotras visitando lugares donde vivió Juan y demás pero eso también respondía un poco a darle una cadencia a esos poemas que aparecen filmados al final y demás como una secuencia pero me parece que tiene que ver con eso como que cuando algo se arma con cierta contundencia y digamos y hay tanta información y pasan tantas cosas y demás hay una necesidad de decir bueno ahora esto se lanza se lanza solo al mundo o lo más solo que obviamente no es que se lanza solo al mundo hay un montaje clarísimo en el final pero sí decir bueno ahora hagan con esto lo que quieran ¿no? creo que es un poco eso sí me parece que es una buena manera de ponerlo en palabras sin traicionar a las imágenes que ya hablan por sí mismas bien bueno hay un montón de cosas más para conversar pero no sé si seguimos o vamos si quieren pasar a las preguntas ya tenemos poquitos minutos no sé capaz no hay seguimos charlando como quieran y hay por ejemplo a ver yo les digo acá hay saludos bueno Fernanda de las mejores docentes con los que me crucé mirá vos bueno nos preguntan si las escenas en el jardín son de Buenos Aires si es el jardín del Museo Fernández Blanco algunas vamos a hacer más rápido no acá preguntan cuánto tiempo nos llevó nos llevó a hacer la película y desde los pasos iniciales hasta la concreción y qué fue lo más difícil de hacer de la película nos llevó tres años más o menos en el medio también yo quedé embarazada hubo como dificultades de la vida pero ¿qué fue lo más difícil Mechi? ¿lo más difícil? no sé encontrarle una estructura me parece como encontrarle la forma a estos materiales o sea no no ir encontrando un relato que aunara un montón de cosas que queríamos poner que tenían que ver con los papeles con el albaceato la vida de Juana la idea de encontrar del encuentro entre la poesía y el cine entre Laura y yo y el equipo del pampero había muchas cosas distintas que nos encantaban todas y en algún momento decir bueno esto hay que ordenarlo y lo fuimos encontrando en montaje pero digo creo que sobre eso es a lo que le dimos más vueltas no lo solucionábamos con un guión cada vez que queríamos escribir un guión escribíamos media página y quedaba abandonada en un drive y nadie lo retomaba nunca entonces fue más sobre trabajar sobre la materia trabajar como como si fuera eso como con la materia de las imágenes ir encontrándole una gramática propia a eso creo que lo más difícil fue esa estructura que no sé cómo quedó pero es la que encontramos esa estructura que no tiene simetría que digamos que se permite ir a la ficción volver permanecer en una zona como más de archivo y de su relación con lo real y volver a la ficción como había algo del miedo de que se volviera un o sea como cuando asumimos que teníamos que hacer una película que me parece que podía tener una forma como como muy movediza como una estructura que se pudiera mover todo el tiempo y que no hubiera claridad sobre esa estructura de hecho que justo hablábamos del final esa decisión del final es como fue fuerte porque fue decir bueno nosotras llegamos hasta acá y acá es como que empieza otra cosa bueno y de hecho lo dice Fer me acuerdo que Mariano Ginás mi compañero del Pampero me dijo una vez es increíble porque la película arranca en un lugar termina y cuando termina sentís que ahí empieza la película como algo de bueno acá o empieza otra película y esa fue una decisión también fuerte de tomar decir bueno no vamos a cerrar el cuentito no va a ser un objeto tan cerrado eso es como va a ser un objeto permeable se tiene que mover y se tiene que seguir moviendo me parece que ese encuentro estuvo bueno como esa cuando vimos eso bien ahí pude ver algunas preguntas y ahora las perdí pero algunas hablaban sobre si podían contar algo sobre algunos descartes o materiales que hubieran quedado afuera y que no sabían si poner o no o si había habido alguna revelación en relación con los materiales de Juana yo por ejemplo me quedé como muy prendida de las peleas de Juana me agarraron como ganas de saber un poco más de eso Juana se peleaba mucho pero bueno nosotros lo decimos eso hay una conversación que yo tengo con Marina con la Giovanni en el patio de mi taller donde hablamos como de esa zona de Juana más refrigerante más aguerrida en la que tampoco hay que profundizar tanto o sea Juana es una poeta que a la vez como circuló tanto en el mundo de la poesía todo el mundo tiene algo para decir sobre ella todo el mundo tiene una anécdota con ella no es una poeta que no sé dos o tres elegidos pudimos conversar ser una persona totalmente accesible entonces bueno sí también se pelea mucho y hay muchas historias con respecto a eso queríamos simplemente decirlo no hacer solamente lo laudatorio sino como dejarlo sin profundizar pero dejarlo asentado porque si no sería omitir algo bastante importante de su carácter no pienso en los descartes en un momento firmamos una escena con un hombre imaginario ¿te acordás? ¿te acordás la escena del bar? sí nada pruebas de ficción de situaciones que después abandonamos hombre imaginario o sea eso acaban de escuchar hombre imaginario hubo un hombre imaginario no se falta aclarar más o sea sí muchas cosas de descarte no de materiales de Juana que dijimos ah esto no queremos contarlo eso no pasó de hecho todo lo que teníamos a disposición se cuenta en el momento de la fotonovela donde se van contando Juana todos los datos biográficos que tuvimos los pusimos y en relación a la perdón no no que también nos pasaba mucho que hacíamos entrevistas que de hecho algunos y algunas poetas nos han hecho el chiste de che nos tuvieron cuatro horas en una entrevista y nos pusieron medio minuto en la en la película que creo que tiene que ver con esa cosa más abierta ¿no? como decir no 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 permanecer mucho tiempo en ningún lugar con demasiada información ¿no? esa es una decisión también que toma la película y y en un punto digo como o sea la 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 digamos la manera en que nosotras fuimos encontrando que de cada entrevista podíamos extraer un pedacito fue cuando decidimos hacer un recorte y decir che no la podemos cubrir entera Juana cuando hablan de política digo porque era hablemos de Juana y la política y era una hora más de entrevista hablemos de Juana y sus años en Barcelona una hora más entonces en un momento dijimos bueno o perdemos algo y lo dejamos para una próxima película o bueno no sé o o hacemos una película de ocho horas prácticamente hubo grandes entrevistas a Ana Porro le hicimos una gran entrevista que vale por sí misma Martín Gambarota vale por sí misma Las Campos Traviesa vale por sí misma o sea cada uno de estos momentos tenía muchos declaraciones no sé cómo decir testimonios muy valiosos pero privilegiamos eso un momento en el que algo nos llama la atención por cierta vitalidad por cierta por cómo se da también cinematográficamente una escena en la que juegan varios personajes y seleccionamos eso más que ir hacia el contenido ¿no? si bien hay momentos de contenido pero no privilegiamos eso sino que privilegiamos esta vitalidad y todo eso formará parte del engrosar el archivo de Juana sí tal cual tenemos que tener toda una pata cinematográfica totalmente es una buena idea es verdad y si con tanto material tal cual ¿alguna otra pregunta? no leo nada ¿qué pasa con Juana en el resto de Latinoamérica? ¿tiene un nombre? ¿se la conoce? ¿o es una tarea pendiente? ¿han tenido alguna retroalimentación desde el resto de Latinoamérica? eso vos me chí eso nos preguntaron justamente no, le preguntaron en la charla a Prieto y a Porrua el otro día y decían algo que yo estoy de acuerdo que no, no la respuesta es no, no es muy leída en el resto de América porque a Juana ella vivió 30 años en Barcelona y tampoco publicó en Barcelona nada en ninguna editorial de allá creo que le interesaba mucho escribir en Argentina publicar en Argentina y hablar sobre sobre esto después habría que ver por qué no hay tantas relaciones entre la literatura o la poesía de los distintos países ¿no? pareciera que que es más hacia adentro ¿no? como que uno lee más a los autores hacia adentro y muy pocos logran trascender las fronteras latinoamericanas quizás leemos más franceses y norteamericanos que venezolanos guatemaltecos digo es algo para pensar bueno no sé si hay más preguntas ¿estamos más o menos? yo creo que estamos sí algo para decir sí sí se va a editar la obra completa Mechi sí si eso se va a editar en algún momento se hará la obra completa sacamos en 2019 el inédito que es Novísimos es un libro de 100 páginas muy hermoso que la tapa del libro es una imagen de la película y el proyecto es armar la obra completa con tiempo ir armándola bueno los que no la vieron la pueden ver hasta mañana a las 23 y 59 en cabinet ahí estaban creo que está posteado por Malva desde ahora desde este momento así que bueno véanla gratis bueno muchas gracias por la charla Fer estuvo muy linda bueno muchas gracias a ustedes y ojalá que vean la película que aparte da para verla varias veces por todas estas capas que tienen que estuvimos nombrando o tratando de recorrer bueno gracias nos invitamos a ver la película y a verla Juana también de paz totalmente sí siempre decimos perdón perdón no que también está el dosier que se puede esconder de la página y que es muy lindo porque también es ver también ahí el rastro material de cómo ella escribía dónde escribía qué objetos no digo me parece que como con la película las jornadas también lo que proponen que digo también ustedes son quienes las organizaron y las pensaron para acompañar y expandir la película son distintas entradas o formas de encontrarse con la poesía de Juana así que bueno me parece que esa es un poco la la invitación totalmente totalmente y eso está en la página de Malva es un dosier de libre descarga con con distintos ensayos y con algunos elementos como decía Fer de su archivo manuscritos y fotografías así que bueno hay para para entretenerse con todos estos materiales bueno muchas gracias bueno gracias a los que están escuchando también sí chau 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 chau